Y justo antes de ir con los datos que tenemos sobre el caso del coronel, recordarles que estamos ofreciendo una recompensa a quien nos ayude a encontrar a Simba. La recompensa es de 10 mil pesos para quien nos ayude a que Simba, nuestro felino, vuelva a las instalaciones de resorte media. El número para la información del lugar está en pantalla, 829-741-361, signo distintivo de Simba es que tiene las patitas traseras blancas de la rodilla hacia abajo, hasta las garras, que es cariñoso, juguetón, responde al nombre de Simba, es muy amigable, usted lo puede llamar, ponerle la manito y muy posiblemente él vaya donde usted, si es que lo encuentra por ahí en la calle. La recompensa, repito, es de 10 mil pesos a quien nos ayude a dar con Simba. Ahora sí, vamos con los contenidos. Han renunciado varios candidatos a senadores y diputados de la fuerza del pueblo para irse a un partido que ya tiene sus respectivos candidatos a senadores y diputados, que es en este caso el PRM. Uno de los más recientes fue Virgilio Sedano, que era candidato a senador por la Alta Gracia y se fue de su partido la fuerza del pueblo al oficialismo, pero no para competir, sino simplemente para pasar a apoyar al candidato del PRM. Y se puede decir que le están pagando con la misma moneda a Leónel porque en la fuerza del pueblo se dio un crecimiento que tenía que ver inicialmente con el vaciado del PLD. Pero siempre con este tema de la gente que se va, usted tiene que tener una bandera roja en cuanto al aspecto psicológico, porque tiene que apostar a que esa persona que se fue de aquel partido mentalmente está estructurado para hacer lo mismo más adelante con usted. Y eso es lo que en algunos casos está ocurriendo con Leónel y su partido, pero también está pasando con el PLD. Ya podrá usted imaginar qué hace que un candidato renuncie a su candidatura y se vaya al oficialismo a quedarse en teoría de brazos cruzados. Pero nosotros dijimos en una ocasión, hace ya una semana, que había un tema económico que estaba creando fricción entre los candidatos, tanto en el PLD como en la fuerza del pueblo, en donde a estos se les estaba solicitando que buscaran el dinero de sus candidaturas. Y cómo podemos hablar en República Dominicana de cero financiamiento, de sectores ilícitos y oscuros, si los partidos, a pesar de tener supuestamente el dinero que le da la Junta, lo que hacen es decirle a estos candidatos, búscate tú el dinero. Y más cuando esos candidatos han visto que esos partidos fueron barridos en las municipales. La lectura no es que el candidato se fue porque ve aquello como una causa perdida. No, oigan esto. La lectura es que el partido, asumiendo que las elecciones congresuales son una causa perdida, decide clavarse la mayor cantidad posible de dinero. ¿Para qué? Sabrán ellos. Y el candidato, cuando se le plantea el tema de que tiene que salir a buscar el dinero de su candidatura, interpreta correctamente, no, pero se están quedando con el dinero. Pero, ellos son los primeros que entienden que esto es una causa perdida. Pues, ¿saben qué? Yo me voy a recuperar mi dinero. Parece ser que el PRM, de forma correcta, ha olfateado eso y está procediendo, miren, a pagar las cuentas. Y vengan para acá. No hay plaza para ustedes, pero pueden apoyar a nuestros candidatos. ¿Y por qué esto es peligroso? Esto es peligroso porque uno no sabe cómo va a reaccionar Luis Abinader si fruto de esta metodología, si fruto de esta agresiva puesta en marcha, el hombre saca un 70, un 75% de los senadores y los diputados. Y con todo ese poder en mano, modificar la Constitución. No necesariamente para reelegirse de forma inmediata, sino simplemente para quedar habilitado. Y que esa posibilidad, esa esperanza de él volver al poder, funcione como una especie de blindaje. Pero hay que decir que en ese proceso también Danilo Medina quedaría rehabilitado. Y uno no sabe qué puede pasar a partir de esa nueva realidad. Por eso es que ese jueguito de estar dejando al PLD, pero sobre todo a la fuerza del pueblo sin candidatura, dejándola vacía la candidatura, para apoyar a los candidatos a diputados y senadores del PRM, es en verdad una movida peligrosa para la dinámica política. Porque rehabilita, por ejemplo, a especímenes como Danilo Medina, que se supone que debieron estar mandados a guardar. Sí, y yo he visto con más también. Es decir, fue un episodio memorable para YouTube, pero no fue memorable para mí. Y a mí, esos episodios para la imagen que yo trato de construir, a mí no me sirven, sinceramente. Es decir, ese tipo de debates donde el problema es la previa. Porque si yo no hubiese jamás escuchado estas mentiras de que yo no había querido participar en un debate con él, y todas esas mentiras yo llegaba a lo más tranquilo, y teníamos una conversación que podría haber sido buena. Ahora, ahí hubo un problema previo, que es la mentira. Pero cuando saliste de cabina, tengo entendido que hubo también otro impase. Cuéntame de eso. Sales de cabina. Bueno, cuando salgo de cabina y ya estábamos fuera del aire, su compañero, sobre todo, si mal no recuerdo, seguía hablando. Seguía hablando en un tono muy negativo, muy agresivo, muy peyorativo, y yo se lo respondí. No recuerdo exactamente qué fue lo que dije, pero después él salió a decir qué fue lo que dije. Yo ya no me acuerdo. Algún insulto menor creo que fue. O sea que el ámbito, digamos, el ambiente estaba realmente caldeado. De hecho, yo en ese momento estaba con dos personas de seguridad que me estaban escoltando ese día. Y los de seguridad me decían, no sé si en broma, en verdad, o mitad y mitad, me decían, mira, si eso duraba cinco a diez minutos más, nosotros teníamos que intervenir. Eso me decían ellos, no sé si lo decían en broma o no, pero a lo que se referían, en definitiva, es que realmente la cosa ahí adentro se vivía muy tensa y su compañero, cuando yo estaba ya saliendo, siguió, siguió. Yo ya no me acuerdo ni qué fue lo que dijo, yo sí recuerdo que yo se lo respondí también. Bueno, son cosas que pasan, no le daría mucho importancia. Dice quizás el episodio dentro de tu historial de debates más delicado. Es que no lo considero un debate. Donde viste tu integridad física más... Sí, no, 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 no. A ver, yo eso no lo considero ni un debate. Vamos a empezar por ahí. Como quiera, malo, bueno, terminó siendo un debate. Sí, 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 sí. Pero no lo, como contigo, no es algo memorable para mí y cuanto más rápidamente pase, para mí va a ser mejor. Porque, como te digo, a mí ese tipo de debates no me edifica ni me sirve ni intelectualmente ni moralmente. Como te digo, yo terminé fuera de mí. O sea, yo cuando salí me insulté con un tipo. Y eso no tendría que generar un debate. Un debate, vos podés plantear tu punto de vista, yo mi punto de vista y se acabó. Pero acá ya había algo que estaba siendo cortocircuito de antes y ese algo se llama mentira. Entonces, ese es el problema número uno. Ahora, segundo punto de tu inquietud. No, no es el más violento que tuve ni por cerca. Los debates más violentos se dan en las universidades. Curiosamente, en las universidades tengo que entrar, no, con dos de seguridad, que no entramos a ese debate con seguridad por el psiquiatra, evidentemente. Nadie se imaginó que eso iba a terminar así. Yo ese día estaba con seguridad porque había muchos eventos, muchos traslados y, bueno, los organizadores decidieron que ese día, que era tan agitado en términos de medios, estuviésemos por las dudas con dos personas. Pero no era por esa invitación en particular. Ahora, en universidades yo he llegado a entrar con siete guardaespaldas, en Costa Rica, por ejemplo. ¿Cuándo has percibido, o más bien percibes, que un adversario en un debate te quiere conducir por un terreno X? ¿Qué es lo que haces entonces? ¿Te diste cuenta que el adversario te está teniendo un gancho? Mira, lo más importante es que uno conozca sus limitaciones y que no quiera vender más de lo que tiene. Es decir, si yo voy a un debate y yo no manejo el tema que me acaban de sacar, pues lo digo, ¿cuál es el problema? ¿Acaso yo tengo la obligación de saberlo todo? Si a mí me dicen, porque la Biblia, el Génesis, entonces... Mire, señor, yo no he leído la Biblia. ¿Cuál es el problema? No es la primera vez que lo hago. Eso fue lo que pasó en el debate con José Laluz, que él hizo unas cuantas precisiones históricas que... Bueno, es normal, o sea, porque tampoco vamos ahora a... ¿Qué te digo? A desmeritar a nadie porque cometió un error con dos o tres citas. Eso es algo muy humano. Yo he visto incluso en libros de Paul Johnson, yo he visto citas históricas erradas. Y estamos hablando de quién es para mí el más importante historiador del siglo XX. O sea, que tú te equivoques en una cita o dos, eso no te quita a mí el teléfono. Entonces, pero ahora pudiese entender por qué en algunas citas que hizo José Laluz, básicamente tú no le enrostraste que él estaba equivocado, sino que... Lo dejé pasar. A ver, hay cosas que uno también tiene que saber dejar pasar, porque hay estrategias del oponente que buscan hacer tiempo. Yo creo que Laluz jugó a hacer tiempo. Entonces, se metió que si San Agustín, que si Santo Tomás... Yo tendría que revisar porque nunca lo volví a ver a ese debate, pero tendría que revisarlo. Pero recuerdo que divagaba muchísimo. Terminó los caballitos de mar y todo eso que después hicieron memes. Aclaro, con José Laluz yo no he tenido ningún encontronazo donde yo me haya sentido violentado por él. Es decir, no tengo ningún problema con él. Sí, él es profesional en eso. Él te quiere matar en el debate, pero después ya... De hecho, ¿sabes qué? Se me ocurre que debe ser un tipo divertido para sentarte a tomar una cerveza y seguir la conversación fuera de cámara. Se me ocurre eso. Ahora, claro, muchas veces en el debate hay gente que trata de hacer tiempo o patear la pelota al córner, diríamos en términos futbolísticos. Es decir, sacarla de la cancha para que el otro la vaya a buscar. ¿Sabes qué tenés que hacer? No tenés que irla a buscar. Tenés que quedarte con tus ideas, fuerzas más importantes. Puede ser por eso o puede ser porque definitivamente, quizás, de los temas que él estaba argumentando, yo no tenía la precisión en el momento para hacerle la corrección. Hay un momento de ese debate donde nos encontramos con el tema de la modernidad. ¿Qué considera él el inicio de la modernidad y qué considero yo el inicio de la modernidad? Y, por ejemplo, eso es un desvío del debate en el cual yo caí. Eso fue una trampa en la cual yo caí. Porque el debate no tenía sentido, no era sobre la modernidad. Yo estaba hablando de la modernidad política y él estaba hablando de la conformación del sistema mundo. Entonces, sí, son dos ópticas sociológicas distintas que pueden confluir incluso y que no tienen contradicción. Pero se generó una contradicción en torno a cuando empieza la modernidad en un debate sobre... Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto. Podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.